Para el próximo lunes 18 de diciembre se fijó la audiencia donde la defensora penal pública de coronel Nelly Argel solicitará el cambio de medida cautelar para Maritza Araneda Troncoso de 51 años, formalizada por el Ministerio Público por el delito de tráfico de drogas, quien se encuentra en prisión preventiva. El procedimiento que terminó con la cautelar privativa de libertad en un recinto carcelario se remonta hasta fines de octubre, cuando la Brigada de Investigación Criminal de Coronel, dependiente de la Policía de Investigaciones, encautara diversas sustancias ilícitas en pequeñas cantidades. En primera instancia, la Fiscalía señaló que la mujer tenía en su poder 6,21 gramos de fentanilo mezclado con ketamina tras la primera prueba de campo. Posteriormente se procedió a una contramuestra para confirmar la existencia de la misma o su mezcla con otra sustancia, siendo esta semana que el Instituto de Salud Pública finalmente descartara la presencia de la llamada droga zombie, ya que los peritajes arrojaron que la droga encontrada en poder de Araneda Troncoso era una mezcla de ketamina con creatina. Por ello, su defensora pública anunció que en audiencia cuestionará la calificación jurídica que formuló el Ministerio Público para este caso. Con los antecedentes nuevos que hay en cuanto a que la droga incautada no corresponde a fentanilo, la defensa en la audiencia que ya se encuentra fijada va a cuestionar la calificación jurídica, ya que el Ministerio Público, a propósito del fentanilo, entendió que se trataba de tráfico del artículo tercero, pero dado que no hay fentanilo por la cantidad de droga que es más bien exigua, vamos a plantear que se trata de tráfico en pequeñas cantidades, lo que claramente mejora la situación de la imputada y con ello vamos a solicitar la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva. A ello se le suma que en total se le incautó a la imputada alrededor de 30 gramos de droga, lo cual calificaría una formalización, dijo, de tráfico en pequeñas cantidades. La audiencia donde se debatirá la subsistencia de la prisión preventiva se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre en el Tribunal de Garantía de Coronel. Recordemos que la defensa a comienzos de noviembre intentó sin éxito cambiar la cautelar a una menos gravosa ante la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se ratificó lo determinado en primera instancia.